A veces de medianoche y a veces de madrugada Tratándose de negocio, el tiempo no importa nada De ese ahogio del alvarado, esa tarde que paseaba En su corlobol del año, con Rafa quien platicaba Tres vueltas yo le di al mundo, volví a caer lo mismo Lo bueno es que tuve suerte, me da gusto y yo estoy vivo Que se ha ocurrido compadre, y ahorita vamos a oírlo En el bar en California, se metieron los amigos No puedo hablar de lo grande, porque no se ni quien soy Lo bueno es que si me agrada, de ser así como soy Me gustan las cosas buenas, y ni modos, yo así soy Por una hembra doy la vida Y por mi troca también Pues me lleva a donde quiera Y ni sabe quien es quien Todo me sale perfecto Y en mis negocios también Que el sol sale para todos Y ustedes lo saben bien Conocí Estados Unidos Porque también me pasé De Oregón hasta Azacoba Grandes recuerdos dejé Así hago como olvidarlo Si fue donde me enseñé A platicar con los ricos Cuando a vista regresé Y este le congo a Guajaca Y este le congo a Guajaca ¡Hey! De verota, Guajaca Guajuapa es un nido de amor Donde paseo con mi roca Para nadie Soy extraño, si me quieren conocer Soy de San Diego, Nuxaño